Hola, ¿qué tal? Si yo fuese el magistrado Alejandro Vargas, juez titular del Tribunal Constitucional de República Dominicana, en el potencial caso de que el Partido de la Liberación Dominicana, de la mano del presidente Danilo Medina, logre nuevamente ocupar la presidencia de la República, o en defecto lograr un gran acuerdo de salvación o de gobernabilidad, ya sea con el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader, o con el presidente Leónel Fernández y su fuerza del pueblo, yo fuese él, preparo mis maletas y tomo el camino del exilio. ¿Por qué decimos esto? Porque analizando el discurso de despedida y de victoria pronunciado por Alexis Medina Sánchez el lunes 29 de agosto del año 2022, en donde se le variaron las medidas de coerción que pesaban en su contra para enviarlo a su casa, en prisión domiciliaria, este no solamente hizo unos mensajes de advertencia dirigidos al magistrado Wilson Camacho, procurador general adjunto, y al juez que estaba conociendo en ese momento esta variación de medidas, en el sentido de que hoy somos látigo, pero mañana podemos ser espaldas. No, él también hizo una amenaza velada en contra del magistrado Alejandro Vargas. ¿En qué consiste todo esto? Pues bien, haciendo un poco de historia patria, a raíz de la querella interpuesta por Lucía Medina, Yomaira Medina Sánchez, hermana del presidente Aníbal Medina, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados, en contra del reconocido periodista Salvador Holguín, a finales del año 2016 y retirada en el año, y reiterada en 2017, la cual conllevó una condena en contra del primero a favor de la segunda por presunta difamación e injuria, caso en donde en su momento nosotros dijimos que Salvador Holguín se le fue la mano o se le fue la lengua. Aconteció de que Alexis Medina, en ese entonces, se acercó por ante el juez Alejandro Vargas para requerirle que le meta la polémica a Salvador Holguín. Y el magistrado Alejandro Vargas se negó, y por el contrario, mejor le dio un consejo a Alexis Medina, en el sentido, no te metan en eso porque tú eres el hermano del presidente de la república. Entonces, esta espinita de la familia Medina Sánchez se quedó clavada, tanto es así que cuando el magistrado Alejandro Vargas lanzó sus aspiraciones para pertenecer a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Electoral, le tenían una celada montada. Esto fue a raíz del proceso efectuado en julio del año 2017, en donde el magistrado Alejandro Vargas, en una histórica e histérica comparecencia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, declinó sus aspiraciones, bajo el alegato de que no le tenían confianza para integrar uno de estos organismos colegiados de altas cortes. Posteriormente, entonces, ya entre el 20 y el 21 de diciembre del año 2021, a raíz de la llamada Operación Antipulpo, entonces Alexis Medina Sánchez nuevamente tuvo que verse las caras con el magistrado Alejandro Vargas. Y el magistrado Alejandro Vargas, en un discurso histórico, memorable, ante el país, cuando dictó las medidas de coerción en donde enviaba a Alexis Medina a cumplir coerción en la cárcel de Najayo de la Victoria, aprovechó de paso para enviar a su hermana, la señora Carmen Magaly Medina, con una prisión domiciliaria y con un collar, un collar para que deteste los movimientos de ella. En este memorable discurso, sentencia del magistrado Alejandro Vargas, el cual lo catapultó a la posición que hoy ocupa en el Tribunal Constitucional, el magistrado Alejandro Vargas dio a entender las razones por las cuales el 14 de julio del año 2017 declinó porque Danilo Medina y el Consejo Nacional de la Magistratura, mejor dicho, Danilo Medina, no tenía confianza en él porque le tenía una celada al estilo Miriam Germán Brito. Y entonces él, bajo ese entendido, lanzó los misiles y alante, como buen estratega que es. Pues bien, el asunto es que esto viene a consecuencia de la demanda, la querella de Salvador Lorgín, Yomaira y ese show, en donde el magistrado Alejandro Vargas se opuso a las pretensiones de la familia Medina Sánchez. Pero en su discurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura, le advirtió de forma profética en ese entonces del presidente Danilo Medina, de que en caso de que algún día no estuviese ahí sentado, que podía contar con el magistrado Alejandro Vargas cuando se sintiera perseguido. Promesa que éste cumplió cuando dictó la medida de coerción en contra de Alesi Medina y de Carmen Magali Medina. Pero sin embargo, la familia Medina Sánchez no se siente conforme, no se siente satisfecha con esta decisión. ¿Por qué? Porque en el discurso de despedida y de victoria de Alesi Medina, aprovechó para quejarse de que el magistrado Alejandro Vargas no le permitió hablar el día de la audiencia. Y no conforme con eso, también habló acerca de la inocencia de su hermana Carmen Magali Medina y que ésta a consecuencia del collar o del cintillo que le pusieron electrónico para detectarle su movimiento como medida de coerción, no podía dormir y que ella estaba sufriendo. Entonces, ¿quién es el causante de todo esto? Alejandro Vargas. Entonces, yo fuese Alejandro Vargas, preparo, tengo mi maletica preparada por si acaso en uno de esos arreglos entre políticos de buena primera, pidan la cabeza de él en bandeja de plata, como en su momento Salomé se la pidió al rey de Israel, ponme la cabeza de Juan ahí. Entonces, por esa razón es que uno tiene que estar preparado para convertirse en espaldas cuando te dejaste de ser látigo. Entonces, nosotros decimos esto también porque los políticos, lamentablemente los políticos, como ya dijimos en video anterior, ellos ven con desprecio a los jueces. Ellos lo ven como algo peor que un simple conseje. Para ellos un conseje tiene más dignidad que un, más respeto le merece un conseje que un juez. Porque para ellos un conseje, un jardinero, es una persona que necesita ese trabajo y se está esforzando para hacer su trabajo. Lo que no acontece con un juez que teniendo una investidura, teniendo una profesión, muchas veces van y se ponen de lambones detrás de ellos para que le consigan el carguito o lo dejen ahí. Entonces, y también porque se prestan a muchas cosas por aferrarse a ese chequecito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por experiencia, señores, los políticos nunca están conformes con las decisiones de los jueces, si no es exactamente la disposición o la orden que ellos pretenden. Y yo fui testigo de excepción de estos casos. Muchas veces los políticos te piden una libertad pura y simple. Desaparece el expediente, pero un juez serio que se respeta, lo que te va a decir a ti es, bueno, vamos a ver si te ayudamos y en lugar de eso, entonces te vamos a dar una medida de coerción o una fianza para que te vaya para tu casa. O vamos a hacer tal cosa, o vamos a buscar una reducción de pena, o vamos a condenarlo bajo un régimen de liberación condicional, etc. Vamos a buscar el acotejo porque hay una prueba ahí. Pero muchas veces, aunque tú le busques esos acotejos a los políticos, ellos no están conformes, porque si la orden que te dieron es, suéltame a fulano, queme el expediente, eso es lo que tú tienes que hacer. Y si tú no lo haces, ya, tú ten la lista negra, independientemente de que tú hayas tratado de favorecerlo. Si por ejemplo te dicen, entrega este cuerpo del delito, sin sentencia, sin decisión y sin nada, si tú no se lo entrega a tiempo, o como ellos lo quieren, ellos también se van bravos contigo. Aunque al final tú se lo terminas entregando, porque muchas veces cuando ellos te piden eso, tú le dices, lleva un aviacorpus, lleva un referimiento y veremos a ver qué hacemos por ti. Pero no, ellos lo quieren ahí mismo. Entonces, si tú no lo haces así, aunque tú lo hagas posteriormente, ellos, esa espinita se queda con ellos ahí. Y se lo digo yo que fui testigo de excepción cuando mi padrino, padre putativo, el doctor César Darío Pimentel, ocupó altas posiciones judiciales. Así es que son los políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que para la familia Medina Sánchez, lamentablemente, Alejandro Vargas está en la lista negra. Yo les aseguro a ustedes que la familia Medina Sánchez debe tener un gran retrato del magistrado Alejandro Vargas para practicar tiro al blanco con él. Bien, amigos, si les gustó este video, por favor, compartirlo, suscribirse a este canal y cualquier colaboración, consulta, donarle a este canal dinero, lo pueden hacer a través de los enlaces que están ahí abajo o nuestro WhatsApp. A todos, gracias.